Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Mayes 98.3 Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos Saludos amigos que sintonizan cada semana Huellas, bienvenidos a este El Espacio de los Antiguos Alumnos Donde últimamente estamos como que muy generosos, en la emisión anterior llevamos la historia de dos maestros de la institución Hoy entonces les llevamos las historias de tres antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola Y por supuesto tenían que ser hermanos, están con nosotros, lo escucharán, lo sabrán a continuación Yo crecí dentro del IPL, vivo del IPL, trabajo en el IPL, conocí muchas amistades en el IPL Mi familia estuvo en el IPL, o sea, básicamente fue todo para mí La amistad que uno crea en el Politécnico, una amistad para toda la vida Y ya a lo largo de los años, cuando dicen que pasan de siete años, las amistades son casi hermanos O sea, yo me la pasaba a literar aquí, nosotros vivíamos al frente de aquí de Loyola Y yo llegaba aquí a las siete y media, ocho de la mañana y me iba casi a las diez o once de la noche de aquí O sea, yo me la pasaba aquí, mi vida era aquí Huellas de nuestra institución El significado de huellas Viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica Que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo Hemos iniciado un proceso, en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas Con el sello del Instituto Politécnico Loyola Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio A través de este programa, Huellas Amigos de Huellas, como les decía Nos acompañan hoy tres hermanos Ellos son los hermanos Peguero Reynoso Están con nosotros en cabina Los hermanos Luz Melagni Candy Melagni Y Randall Rafael Saludos, como se sienten de estar aquí con nosotros en este espacio Bueno, muy bien, gracias por la invitación Mi nombre es Luz Melagni Peguero Reynoso Yo estudié en Loyola en el 2004 Ingresé en primero de bachiller Yo venía desde Jaina con 11 años de edad Y bueno, aquí me gradué en 2008 Y luego ingresé a la universidad Que fui del primer grupo de estudiantes que ingresó a la universidad En la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones En ese momento se iniciaba todo el pensum de las cuatro carreras que había en ese momento Y bueno, gracias por el espacio Y luego que te fuiste, o antes de irte, nos dejaste aquí a tu hermana Así es Así es, así es Bueno, yo soy Candy Peguero Candy Melagni Peguero Reynoso En el 2007, cuando ingresé en el Politécnico Loyola Inició lo que es la iniciativa empresarial Que era una materia que nos impartían en la semana Creo que eran dos veces en ese momento Que nos indujo en lo que eran los principios de tecnología Sistema neumático y todo eso desde primero de bachillerato En ese entonces que era primero de bachillerato Para poder tener como que ese conocimiento técnico Poder involucrarnos desde primero de bachillerato En ese ámbito Y fue muy interesante Y muy bueno La familia Peguero Reynoso No solamente trajo mujeres al IPL También a un caballero Bueno, mi nombre es Randol Peguero Mi primer contacto con el instituto Fue en cuarto de primaria Yo tenía un compañero que él me contaba muy animado Que quería ir al Politécnico Loyola En ese entonces había muy poquito Y que mi hermana también estaba en ese proceso No conocía tanto el instituto Ahí me empecé a interesar Cuando dije que él estuvo aquí Y le fue bastante bien Luego en el 2005 Mi hermana Candy y yo Logramos ingresar a la básica del IPL Y sexto de Bien en mi caso En sexto grado Luego de eso en el 2008 Inicie en la parte superior Instituto Politécnico Loyola En 2010 Empecé la parte técnica En motores de combustión interna Lo que le hice en mecánica diésel Y me gradué en el 2012 Luego de eso en la universidad Empecé mis estudios universitarios Actualmente soy ingeniero industrial De la Universidad Perón Enrique Sureña Y actualmente me fujo como profesor Aquí en la secundaria Quinto y sexto grado De eso vamos a hablar De tu labor como docente Vamos a hablar más adelante De tu experiencia como docente Luz Tú fuiste la primera en llegar a nuestras aulas ¿Quién te trajo? ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue imposición de tus padres? Bueno, en ese momento Nosotros vivíamos en Jaina Teníamos varios años viviendo en Jaina Porque anteriormente vivíamos en Santiago Entonces al llegar a Jaina Yo tenía un compañero Que él conocía en el Instituto Politécnico Loyola Yo estudié con él en séptimo Y en octavo grado Y su mamá y su familia Nos hablaban del Politécnico Loyola Nunca habíamos venido a San Cristóbal Ahí, bueno Me interesó venir aquí Practiqué para mi examen Repasé un poco Tenía mucho nervio Porque nunca había O sea, nunca había estado en un proceso así Tan fuerte Yo tenía 11 años Era muy pequeña Y nada Pasé el examen Mi compañero también pasó el examen E ingresamos al Instituto Politécnico Loyola En primero de bachiller Ahí, bueno Inició todo ese proceso Yo, bueno Estudiando de 8 a 12 En una escuela En Jaina A venir aquí a Loyola A estudiar desde las 8 de la mañana Hasta las casi 3 de la tarde En ese momento Viajaba desde Jaina El transporte Era un proceso A veces llegaba de noche a la casa A ponerme a hacer todas esas tareas Porque Mis padres no podían venir a traerme Porque éramos personas de escasos recursos Entonces yo tenía un transporte Y ese transporte llevaba A un sinnúmero de estudiantes Y ya ustedes se pueden imaginar A veces Si el transporte me dejaba Porque en Loyola A veces las tareas son muy demandantes En ese tiempo Las matemáticas Con Maurice Aria Los recuerdo Teníamos que quedarnos aquí en la biblioteca Estudiando Repasando A veces yo tenía que irme pagando pasajes Ni siquiera sabía coger una guagua O sea Yo no sabía nada Yo no sabía nada Mi mamá venía a ver si aquí a San Grito Me recogía a las 8 de la noche Llegábamos a la casa casi a las 10 Después otra vez Al otro día Volver otra vez para acá Y ya ustedes se pueden imaginar esa travesía Pero Es una experiencia que ayuda mucho a uno en la vida Porque yo era una persona muy cerrada Yo casi ni siquiera hablaba Yo no compartía con nadie O sea Yo no salía de mi casa Era clase casa Entonces Al ingresar a Loyola Como que la mente a uno se le abre Conocer nuevos compañeros Personas de diferentes provincias Yo estudiaba con personas que eran de Asua De San Juan De Santiago De Nagua De La Vega Entonces uno como que Toda esa experiencia Te va preparando para la vida Aparte de los profesores Lo duro que son Las experiencias Por ejemplo Con el ballet folclórico Yo estudiaba Ballet con Amara Visuero Y ya ustedes se pueden imaginar Como es él La presión Que el baile Que el escenario Entonces uno En el escenario Bueno Practica Ve toda esa gente Tú bailando enfrente de ellos Y eso te va como Como preparando Para un liderazgo Para tú saber Enfrentarte a ciertas situaciones Y bueno Esa es un poco de mi experiencia Entonces chicos Candy y Randall Ustedes Escuchando O siendo testigo fiel De todo lo que vivía Luz Acá en el Instituto Politécnico Loyola Deciden venir a estudiar acá Cuéntenme de eso Bueno Realmente En parte del proceso Que venía mi madre Veníamos desde Jaina En transporte O sea pagando transporte Veníamos con ella también Y ahí veíamos Las instalaciones Del Politécnico Loyola En ese entonces O sea para nosotros Era una experiencia Maravillosa Y totalmente diferente Ya que el Instituto Politécnico Loyola Tiene esa característica O sea que sus edificaciones Se conectan con la naturaleza Uno se siente En un ambiente Que a pesar de Tanto trabajo Y tanta clase Y tanta presión Uno se siente relajado Cuando sale de la sable Y uno puede ver El ambiente y todo Y cuando veníamos Entonces a buscar a Luz Que tenía que quedarse a la mesa Nosotros veíamos Como era el ambiente Y todo Y bueno Fue una decisión Por decirlo de cambio O sea como que nosotros vimos Que Luz Se iba avanzando Tan bien En el Politécnico Y mi mamá dijo Bueno Tenemos que tomar una decisión Porque que el transporte Desde allá Casi acá Mi mamá estresada Hasta que ya no llegara O salir Tenemos que mudarnos A Cristóbal Y ahí entonces Mi mamá decidió Que bueno Vamos a hacer El sacrificio De ver como No podíamos entrar En Loyola Nosotros dos Y los dos Pasamos la admisión Y entramos A lo que era La escuela básica Y ahí Luego también Vimos todo el camino De lo que La carrera técnica De mi hermana También nos inspiró Para poder seguir También sus pasos Fueron carreras diferentes Randall A ti Según nos contaste Al principio Te gustó también Haber ingresado Al IPL Si así es Así es Bueno yo vi La experiencia De mi hermana De primera mano De luz Nosotros incluso A veces la ayudamos Con alguna tarea Porque veamos Que era mucho La carga que ella llevaba No la ayudaba Atención acá señores El trabajo en equipo Siempre estuvo presente Si A veces ella caía Abatida Como dicen Caía de lado En el mueble Y uno decía Vamos a ayudarla Y le dábamos para allá Entonces ahí nos poníamos El equipo completo Aparte de eso también Cuando entramos En la básica Como nos podíamos Permitirnos pagar Un transporte aparte Para Candy Y para mi Teníamos que esperar O sea En la básica Tú sales a las 1 de la tarde De clases Y hay que esperar A las 3 A que viniera el transporte O sea Esas 2 horas Teníamos que quedarnos Aquí dando vueltas O sea Que era un trote Trote un poco difícil Sí Pero aún así Uno aprovechaba el tiempo Hacía tareas Conocía personas Y la biblioteca La pasábamos En la biblioteca Pasillando Como dicen aquí También Nos topamos de vez en cuando Con el decano De ese entonces Rolando Quizá algunos Lo recordarán Él un hombre Algo recto Pero con nosotros Siempre se mostró amable Quizá como éramos más jóvenes Los estudiantes de aquí Y los estudiantes de aquí Eran algo más Mayores Pero era una experiencia Bastante agradable Luz ¿Cómo te comportabas tú Aquí en las aulas De los 3? A ti es la que veo Un poco como más tranquilita Entonces ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo era tu comportamiento? ¿Eras una chica tímida? Sí Al principio Yo era Muy tranquila Muy tímida Por lo menos En primero Y segundo de bachiller Yo era muy tranquila Yo hacía mi tarea Me sentaba ahí No hablaba mucho En la clase ni siquiera O sea A mí nunca me llegaron A llamar la atención Para nada Yo inclusive era Como dice ellos Pana de Rolando Aria Porque Yo siempre me portaba bien Siempre estaba muy tranquila Ya después En tercero de bachiller Cuanto Ya uno se va Como animando más Ya ahí yo empecé A participar Como ya le decía ahorita En la parte del Vale folclórico Y todas las actividades Extracurriculares Que se hacen aquí Dentro en Loyola Y ya ahí fui Como saliendo del cascarón Como dicen Tú Candy ¿Alguna vez Te viste envuelta En algún problema Producto de la indisciplina O algo parecido? No Realmente no También Bueno Seguimos lo pasado De nuestra hermana Realmente no Tuvimos ningún tipo De Por decir Conflictos En el politécnico Que no conoce O sea Los hermanos Por decir Peguero Reynoso Sabe Que no No nos iba Envolucrado en eso Más bien Participábamos En lo que era El comité de padres También apoyando Perdón Desde nuestros inicios O sea Con mi mamá Mi papá también O sea Nosotros Cada vez que había Actividad del comité de padres Que había que hacer La parte del examen De admisión Estuvimos involucrados En la parte de organización Incluso En los refuerzos Que se dan para el examen Nosotros estuvimos Participando como profesores En los domingos También Así Y En el ballet clásico Yo estuve participando Desde la básica Y también En el ballet folclórico Mencionaste Sobre los reforzamientos Correcto Y imagino que Randall Participó de esos reforzamientos ¿Verdad que sí? Entonces Randall Ahí comienza Como que tu experiencia Para Formarte Como docente Háblame un poco Sobre lo que viviste En ese tiempo De reforzamiento Bueno Incluso O sea Para No es tan lejos En los tiempos De reforzamiento Yo recuerdo Haberle dado Reforzamientos A personas Que actualmente Son docentes En la institución Es burrito Así de Así de fuerte Como se oye Hay un docente Aquí Henry Pérez Es hijo también De una persona Que me impartió Docencia Aquí Él Yo llegué A darle Reforzamientos Y ahora ver Que somos parte Del mismo equipo Es algo que tú dices Valió la pena El esfuerzo Valió la pena El venir A levantarse Los domingos A ayudarlo A entrar a la institución Y dime una cosa Para seguir En esa misma línea De tu experiencia Como docente ¿Qué sentiste tú El primer día De clases Que te tocó Pararte Ante ese público Tan exigente Como son los estudiantes Ya de esa edad Del bachillerato Bueno 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 Ahí fue que yo Empecé a sentir Piedad y pena Por mi profesor Ya yo llegué A entenderlo Porque era que Ellos se ponían así Con uno Yo veía a veces Como ellos Se sentían con uno Y a veces Como reaccionaban Y dice ¿Por qué me reaccionaban Así? ¿Por qué? Se ven tan ariscos Y ya yo lo entiendo Los estudiantes Son un poco traviesos Simplemente hay que Sabe buscarle Las maneras Y la vuelta Es una experiencia Bastante agradable Tú estás del otro lado De la pantalla Que antes uno Estaba de ese lado Que le ponían la tarea Tú tenías que hacer Ahí a presentar tu trabajo Y ya Pero ahora es al revés Ahora yo tengo que El día anterior Planificar mis clases Ver que le voy a asignar A los estudiantes Luego de eso Corregir algún examen Alguna actividad pendiente Revisar todo eso Es algo que Conlleva mucho Más trabajo Que realizar tareas ¿Qué representa para ti Ahora a esos maestros Que antes eran Los que estaban Al frente de las aulas ¿Qué significa para ti Ahora ser colega De ellos? No pasarle por el lado Y decirle Profe ¿Qué significa eso para ti? Bueno Ahora que tú mencionas eso Me acuerdo yo Los primeros días Que estuve aquí Hubo un docente De formación integral Con él ¿Por qué no suceden las cosas? No entendemos por qué Un maestro Por qué nuestra madre Nuestro padre Nos exige más Y es porque ven El potencial Que uno no ve En ese momento Y uno lo que dice ¿Por qué ese profesor Me broma tanto? ¿Por qué mami Me molesta tanto? Pero esas son De las cosas de la vida Que se entienden Más adelante Vamos a una Pequeñita pausa Y regresaremos más Con esta entrevista Con los hermanos Peguero Reynoso Estás escuchando Huellas Cuando vengas Al Instituto Politécnico Loyola Te sugerimos Que visites Nuestro parque didáctico Donde podrás Recorrer áreas De especial interés Tales como El Museo de Biología Y el Arboretum Padre Julio Cicero La colección de maderas También El Jardín de las Coníferas Además El Minizológico Félix Servio Ducudrey El Mural Vela Zanetti Entre otros espacios Que esperan por ti Haz tu cita Ven con tu familia Llámanos Al 809-528-4010 Extensiones 3082 Y 3060 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y los sábados De 8 de la mañana A 12 del mediodía Recuerda Cuando visites Nuestra institución Te esperamos Para realizar La ruta didáctica Del Instituto Politécnico Loyola Me vacuno Contra el COVID-19 Por mí Por mi familia Mis compañeros Y estudiantes Tú también puedes hacerlo Vacúnate Por amor A los tuyos Ya inició el llamado De admisión Del Instituto Especializado De Estudios Superiores Loyola Para el cuatrimestre Mayo-Agosto 2022 Si quieres convertirte En ingeniero O en tecnólogo Aprovecha Nuestras ofertas Académicas De grado O técnico Superior No pierdas La oportunidad De formarte Como Ingeniero Agroempresarial Eléctrico Industrial O redes Y telecomunicaciones O tecnólogo En diseño Y manufactura Electricidad Industrial Mecatrónica Procesamiento De alimentos Redes Y seguridad Informática Y desarrollo De software Para más información Llama Al 809-528-4010 Extensión 3011 O en las redes sociales Instagram Y Facebook Con el usuario Arroba Politécnico Loyola En Twitter Arroba Loyola Y PL También Puedes visitar Nuestro portal Superior Punto Y PL Punto Edu Punto De Instituto Especializado De estudios Superiores Loyola Formando En calidad Estás Escuchando Huellas Gracias Por seguir En sintonía A todas Las personas Que acaban De iniciar A escuchar El programa En estos Momentos Pues Les digo Que estamos Conversando Con tres Hermanos Egresados Del Instituto Politécnico Loyola Ellos son Luz Melani Peguero Candy Peguero Y Randall Rafael Tenemos Tenemos aquí Tenemos aquí Una conversación Muy amena Señores Pero muy Amena Ahora yo quiero Que ustedes Me sigan contando Sobre las cosas Que ustedes hicieron Que casi Los metió En algún problema Cuéntanos Cuéntanos Cuando estuve aquí En mi primer año En mi primer año Todo el mundo Sabe Que esa edad 12 13 años Una edad De mucha Travesura Y en una clase Estábamos en transición De una asignatura A otra Prácticamente Estuvimos solos Unos minutos Y en ese momento Se armó Como le dicen Una guerra de papeles En el curso Eso Eso es normal Los estudiantes Siempre hacen su travesura También Los muchachos Yo veo que la hacen Aquí Uno los reprende Pero en fin Ocurrió esa guerra De papeles Y ahí como dicen Todo el mundo Tirándose papeles Y entra la psicóloga Que en ese momento Era Sandra Sandra Suero Que estuvieron aquí La recordarán Y uno de los papeles Casi le cae encima A ella Casi Casi Por un pelito Fue en la puerta Que fue a dar Ella agarró Recogió unos cuantos Y se lo llevó a la dirección A decanato Pero Yo recuerdo que En ese momento Llevaron a más de la mitad Del curso Para allá Para decanato Yo me iba muy tranquilo A la hora de mi salida Y yo veo que Desde la otra punta Del IPL La carretera principal Que todo el mundo Conoce aquí Veo a alguien Haciéndome señas Que al otro día Tengo que ir a decanato Porque alguien Dijo que yo estaba Involucrado A pesar de no haberlo estado Ya puede imaginarse La cara de mi mamá Cuando Se enteró Que tenía que ir Al otro día De carácter Fue algo Un poco tedioso Pero salí bien de eso Porque No tenía problema Con eso ¿Te ha tocado a ti En tu labor como docente Tener que mandar a buscar Algún padre Algún estudiante? Claro Claro Eso siempre pasa Siempre pasa Uno a veces Hace reuniones Con los padres Porque es bueno Darle seguimiento Al estudiante A veces uno Ve a un estudiante Que tiene Digamos Un déficit Ya sea de Atención Y es bueno Darle seguimiento Desde la casa Porque a veces Es un llamado De atención Del mismo niño Del mismo estudiante Que Digamos que en su casa Hay algún conflicto Hay algún problema Es bueno tratar El problema de raíz Siempre Entonces en esos casos Yo llamo a los padres Y converso con ellos Tuve un estudiante En mi primer año Justamente El jovencito Es venezolano Y yo veía Que él era muy inquieto En la clase Tratando de llamar la atención Y era porque en su casa La situación era algo complicada Entonces yo me cité Con los padres Converse con ellos Y actualmente El joven está Totalmente recto Como dicen Está en último año El último hace su pasantía Y todo el mundo Sobre esos maestros Que se convierten En un referente Para uno De toda la vida ¿Cuáles pueden mencionarnos? En mi caso El profesor Marino Brito Bueno Él me dio clases Fue en la universidad En Ingeniería en Redes Él daba las clases De matemática y cálculo Todo el mundo Lo conoce Y sabe Yo creo que ya Él no está aquí Y para mí Él es un referente Porque él era Una persona muy recta Que te enseñaba Te enseñaba también A trabajar O sea Como la secuencia De la matemática Tú la ibas siguiendo Y te enseñaba A trabajar bajo presión Entonces Él fue una de las personas Que me enseñó Y también en la experiencia Laboral Que luego vamos a hablar Yo trabajé con Freddy García Y con Karina Contreras Y ellos también Fueron como un referente Para mí En mi forma de ser Mi forma de trabajar Y a nivel De la excelencia En que uno tiene que buscar Siempre En todo lo que uno hace En la vida Ya que estamos Ya que estamos en ese punto Que dices Estudiaste también En el IESEL ¿Qué te motivó a ti Luego de terminar El bachiller en IPL A quedarte en el Instituto Especializado De Estudios Superiores Loyola? Bueno En ese momento Yo no tuve una motivación Porque yo no sabía Que yo iba a estudiar Y en ese caso Mi mamá Me motivó a estudiar En la carrera Porque ya vivíamos Cerca de aquí Yo estaba aquí en Loyola Conocí a todo el mundo Y no fue En verdad No fue una decisión Que yo quería estudiar Esa carrera Sino que estábamos aquí Cerca La carrera era muy nueva Y bueno Vamos a ver Que tenemos En el área de tecnología Y por eso Estudié ingeniería en redes Y hasta el momento Es lo que yo desempeño Yo trabajo como coordinadora Del área de desarrollo En el seguro nacional de salud En SENASA Entonces Esa carrera me ayudó mucho A lo que yo trabajo ahora Esa Y la parte de programación Porque eso es lo que La parte que yo trabajo En el área de tecnología Entonces Buena carrera hasta el momento Y sobre tu experiencia laboral Acá ¿Fue grata? Sí Sí Yo Bueno Yo cumplí 18 años El 15 de agosto Ya el 16 Era feriado Porque día de la restauración El 17 Yo estaba trabajando aquí Como quien dice Yo entré con la cédula de menor Y me contrataron de una vez Entonces Aquí fue mi primera experiencia laboral Yo trabajé con Carina Contrera En ese momento En la oficina de extensión y servicios Que luego pasó a ser De Freddy García Y ahí Yo tuve una experiencia De dos años de trabajo Ahí con Freddy Yo aprendí a hacer de todo O sea Nosotros Hacíamos esto Hacíamos lo otro Íbamos a una visita técnica Íbamos a visitar una escuela Íbamos a Inclusive lo que hablábamos ahorita Del tema de De las clases Y el reforzamiento que se daba A los niños Para ingresar a Loyola Bueno Yo iba con Freddy Hacía todas esas visitas Y otros compañeros más Hacíamos esas visitas A todas esas escuelas Al cacao Veíamos todos esos niños Así con deseo De venir a Loyola Y estudiar Pero eran niños De escasos recursos Que no tenían Dinero Ni siquiera Su familia no tiene dinero Para mandarlo para acá O sea Apenas tenían para comer En ese momento O la comida Del escolar Que se le daba Entonces Freddy siempre quería Como buscar una beca Para becar a uno de esos niños Y que vengan aquí a estudiar Y muchos de ellos Se graduaron con honores Aquí en Loyola O sea Se dieron jóvenes grandes Hasta el momento Entonces Esa experiencia laboral Fue muy buena Yo aprendí a hacer de todo A trabajar bajo presión A que Mira vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Estamos aquí un sábado Un domingo Después por el lunes siguiente Volví a seguir trabajando También yo tuve la experiencia De que trabajé con Con Sur Futuro Sur Futuro La Fundación Sur Futuro De la capital De Melba Segura Ella trajo un programa Aquí a Loyola De una oficina De intermediación laboral Donde se le daban clases Se capacitaban jóvenes De aquí de San Cristóbal De casos recursos Jóvenes mayores de edad Donde se le impartían Ciertas capacitaciones Y luego entonces La oficina donde yo trabajaba Se le encargaba De buscarle Una pasantía O un trabajo Donde ellos Continuaran Y puedan ayudar A su familia A mantenerse Porque eran jóvenes Que estaban como Quien dice Fuera del ámbito laboral No tenían una capacitación Un curso A veces no podían Pagar un curso aquí De educación continuada Y bueno Esas clases eran gratis Inclusive se le daba Una ayuda económica Y entonces En la oficina Se le buscaba trabajo Y recuerdo que fui Fuimos Edesur Y hasta el momento Conozco varias personas Que todavía trabajan En Edesur Que tienen buenos puestos Y que quedaron allá Trabajando gracias a ese programa Que bien Tanto Candy como Randall Fueron los que pasaron Más tiempo Entre ellos dos Me refiero Acá en el instituto Porque tú regresaste primero Entonces yo me imagino Que ustedes siempre se cuidaban El uno al otro Acá en IPL Así es Pero también imagino Que se daban el tiempo Para hacer amistades Con otras personas Es correcto Bueno No Actualmente se nos conocen Como los gemelos Dicen que somos los gemelos Bueno Él lee la versión varón Y yo soy la versión hembra Porque nos llevamos Bueno Todos nos llevamos de dos años O sea los tres Pero Siempre como que Siempre andábamos Como que Bueno andábamos siempre Muy juntos Y dicen Bueno Los gemellizos Dice mami Que somos mellizos Pero Realmente Cada quien Tiene su grupo De amigos O sea bueno Yo tuve Bueno tengo todavía Muchas amistades Que hice en el Politécnico Loyola Actualmente Me mantengo O sea en comunicación Con varios de ellos Y realmente La amistad que uno crea En el Politécnico Una amistad para toda la vida Y ya a lo largo de los años Cuando dicen que pasan De siete años Las amistades Son casi hermanos Y hay muchas amistades Que también Incluso compartimos Randall también Desde la básica Desde la básica Sí Tenemos muchas amistades Que tenemos más de 15 años Y somos casi familia O sea son personas Que uno se contacta Incluso tiene referencia Laboral Y si necesita Cualquier ayuda Está a la orden O sea que Y a ti Randall Como te fue en ese sentido De las amistades Conservas aún De esos amigos Algunos Algunos se fueron La relación se fue Más allá De las aulas Sí Sí De hecho Yo siempre tuve Una buena relación Con las personas Que estudiamos aquí Es tan tal Que al sol de hoy Uno visita La casa del otro Uno siempre se mantiene En contacto Emprendemos proyectos Hay dos compañeros míos Que estuvimos juntos Uno de ellos Lo conozco desde la básica Darwin Y otro que lo conocí aquí Edgar Santana Que de hecho También fue docente aquí Y al sol de hoy Seguimos todavía Ellos van a mi casa Yo voy a la de ellos Compartimos Seguimos como el primer día Siendo casi hermanos Llega ese día Que tanto uno anhela Cuando está en el bachillerato Que es el día de la investidura ¿Cuál? Yo quiero escuchar De los tres Su reacción de ese día Las emociones encontradas Que tenía en ese día Primero Primero vamos con Luz Bueno En verdad Es una experiencia Es una gran experiencia Porque ya uno Como quien dice Cuatro años después Salió como quien dice De esa Como le decían en ese momento De esa prisión Porque teníamos que estar aquí De ocho a tres Y la clase Y que lo examen Y que no me fuera Para completivo Y ya entonces Al momento de la graduación Es como si fuera Un alivio Un alivio Aunque uno Tiene que continuar Luego la universidad En tu caso Continuaste aquí en el ISL Entonces ¿Qué significó La del ISL? Bueno La graduación Esa sí fue Muy Muy significante Porque fue Fue una graduación Muy emotiva Fue la primera graduación De la universidad Éramos 24 Me pareció 26 graduando Solamente Porque en ese momento Fuimos los que terminamos La carrera completa El pensum Y fue la primera graduación Fue algo histórico Fue algo histórico Porque era la primera O sea La primera Era el primer grupo Que yo le estaba Ingresando como ingeniero Ingeniero industrial Ingeniero en red Y telecomunicación Y me parece que Ingeniero agroempresarial También Y tú Candy ¿Cuáles emociones Sentiste ese día? Bueno En verdad Fue algo muy Como dijo Luz Muy emotivo Pero en mi caso Todavía más Porque ya bueno O sea Cada quien iba a emprender A otra carrera O sea Luego de esta graduación Sabíamos que cada uno Iba a tomar caminos diferentes No era como que teníamos Un grupo Que vamos a estudiar lo mismo Vamos a seguir con esta universidad No Sino como que era Un momento ya De despedida De que Si nos íbamos a mantener En comunicación Obviamente nos mantenemos En comunicación Tengo varios amigos Y amigas Pero Sabíamos que era el momento Como de la despedida Fue muy Gratificante Y bueno Y agradecerle también A todos los maestros Que de verdad Para mí O sea Todos los maestros Influyeron en lo que es La formación Y De una manera u otra Los nombres son Muchísimos Para agradecerle Pero Gracias a ellos Hoy Somos Lo que somos Y también parte De lo que es La familia del Politécnico Loyola Pero Hay un profesor en específico Que le quiero también agradecer A Eugenio Terrero Es el profesor De la iniciativa De empresarial Fue de los primeros Que nos dio clase Él siempre En la forma de enseñarnos Nos enseñaba para la vida también O sea Que solamente Nos enfocaba como maestro Mostrándonos Lo que era la parte técnica Sino formando también Para la vida Y era un amigo O sea Cuando hablar De cualquier tema Siempre estuvo ahí Para nosotros Y tú Rándole Ese día ¿Cómo estabas? Oh Emocionado Era la última cosecha De mi casa Como dicen Ya no iba a haber Otra graduación más Del Loyola La última En nuestra casa Fue algo Como dijeron mis hermanas Fue algo emotivo Habían compañeros Que no iba a poder volver a ver A pesar de que uno era muy unido No es mi compañero Viajó a Estados Unidos Que tenía residencia Y tuve que quedarse allá El sol de hoy sigue allá Todavía le está yendo muy bien por allá Pero fue algo muy emotivo El despedirse De nuestros compañeros Gente que uno veía Todos los días En las aulas El curso mío Era un curso pequeño Éramos 17 Nos conocíamos demasiado bien Todos Y todos tomamos rumbo diferente Todos De hecho Yo me gradué de mecánica de vehículos Y uno de ellos Estudia medicina O sea Ya usted se puede imaginar Cómo uno puede pasar De desarmar un vehículo Y darle golpe a un hierro A tener que realmar una gente Son cosas Suenan parecidas Pero Son un poco chocantes Pero aún así Fue algo muy emotivo El tomar esa Esa decisión Al final De separar caminos Algo también Muy emotivo Que quería mencionar Es No solamente la graduación Sino La parte de la presentación Del libro Que uno tiene que hacer En Loyola Y también La parte donde se presenta El proyecto final Donde uno Exacto La fecha técnica Donde uno Coge bastante lucha Para armar ese proyecto Para que Al momento de la presentación Venga y nos prenda ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué les pasó a ustedes? Sí Bueno Después que uno adora O sea Meses Codificando Ese circuito Electrónico Amaneciendo Que vamos a diseñar La maqueta Que vamos a poner esto aquí Que un componente Seguemos aquí A comprarlo Yendo a la electrónica A Loyola O a la capital O que el aparato No aparece Entonces por el final Del día O sea No encienda No haga lo que tenga que hacer Y bueno Bueno Están los videos Y uno lo presenta Y bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Hacemos Son de las cosas Señores Que se viven acá En el Instituto Politécnico Loyola Y más En la Feria Técnica Ingenium Que se acerca Ahí los estudiantes Tienen que prepararse Fuertemente Para poder presentar Ese proyecto De hecho Actualmente Ya los estudiantes Están trabajando Y ahora estoy yo Del otro lado No estoy trabajando Con ellos Pero Profe Una pregunta Profe Aquí Profe De hecho Hoy andaba con Candy En la mañana Y ella es testigo De que si no me hicieron Siete llamadas Que me digan mentirosos Y ese teléfono No paró de sonar Profesor 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 Y eso era buscando Y preguntando Porque ya empezaron Con la armadera Y la arregladera Y la soldadera Y eso es Así Eso es Loyola Señores Y ahorita Tú Randall O uno de ustedes Mencionaba Sobre las personas Que estudian Algo muy distinto En la universidad A lo que estudiaron En el bachillerato Aquí tenemos Una implicada Y es Candy Quien se graduó Aquí bajo el título De electricidad industrial Mención Instalación Y mantenimiento Eléctrico Y adivinen Que ella se fue A estudiar A la universidad Nada más Y nada menos Que diseño De interiores Háblame de eso Candy por favor Bueno Es correcto Es correcto Bueno Les comento Que desde Que estuve En la escuela Básica Eso es algo Que viene Desde ya Hace un tiempo Mi vocación Realmente Siempre Siempre Fue Realmente El diseño De interiores Incluso En las decisiones Que había Que tomar En el hogar Para cualquier Cambio De cortinas Cojines Color de la pared Siempre me consultaban A mí Bueno Entonces Cuando decidimos Ingresar al Politécnico Loyola Cuando Cuando iba Seleccionar Mi carrera Realmente Yo tomé El tiempo De analizar Que carrera Tenía Más relación Con el diseño De interiores Y bueno Ahí vemos Lo que es La parte De la electricidad Realmente Me pasó Lo mismo Cuando yo Ingresaba De la universidad Que me preguntan Ah que usted Estudió En el Politécnico O sea Para agregar Ahí en el Formulario Y me preguntan Ah Electricidad Industrial Invención Instalación Y mantenimiento Eléctrico Ah ok Ya casi Llenaba el formulario Como que era Ingeniería Eléctrica Y yo les digo No Es diseño De interiores Y él se queda Mirándome Así como que Es verdad Y yo bueno Si Pero realmente Me ha servido Bastante O sea Lo que es La carrera De electricidad O sea Como técnica Electricista En mi carrera Actualmente yo laboro Para una tienda De mobiliario Que es Alta Casa Es una tienda Que vende Mobiliario europeo Y también trabajo Ahí como vendedora Y diseñadora De interiores O sea Que realmente Le hacemos propuestas A los clientes Y en el tiempo Que tengo de experiencia Trabajando como diseñadora De interiores También independiente He aprendido Y he podido Aplicar Mis conocimientos De electricidad Realmente O sea En lo que es La parte De cuando tengo Que diseñar Un techo Para saber exactamente Donde colocar las salidas Y que el eléctrico Me diga No, que no se puede Por aquí Y que le pasa Mucho a mis colegas Que le dicen Ah no, mira Que no se puede Por ahí Pero realmente Porque no quieren Hacer el trabajo Pero yo realmente Sé que se puede Entonces ya Con el conocimiento Que tengo del politécnico Puedo guiar bien Mis trabajos Gracias a Dios También De que quede Todo en orden Y que no haya Ningún inconveniente En el futuro Y poder supervisar Esa parte eléctrica También Sin tener que Contratar a un tercero Sino que también Lo puedo ver Igualmente mi padre Mi padre Es ingeniero Electromecánico Y él también Tiene conocimiento Y también me asiste En esa parte De la electricidad Porque bueno Actualmente no lo fungo Como electricista Pero realmente Tengo el conocimiento Claro, claro El conocimiento No pesa señores Y ahí Ustedes lo acaban De confirmar Ya casi En la parte final De esta entrevista A cada uno Le voy a hacer Una pregunta Como dirán por ahí Clave Rando El inicio contigo En pocas palabras ¿Qué significa para ti El IPL? Me la tiraste dura Me la tiraste dura Pero si tuviera que Resumirlo En una sola palabra Yo diría que todo Lo fue todo para mí Yo crecí dentro del IPL Vivo del IPL Trabajo en el IPL Conocí muchas amistades En el IPL Mi familia estuvo En el IPL O sea Básicamente fue todo Para mí Y a ti Luz ¿Qué extrañas De Loyola? Bueno De Loyola yo extraño El ambiente Los estudiantes El compartir Así con Con compañeros Donde estamos estudiando La misma carrera Y básicamente De verdad El ambiente Porque yo duré Aproximadamente Once años Aquí dentro Once años Desde que ingresé En bachiller técnico Hasta que salí De la universidad Participando En el voluntariado Yo participé En el voluntariado Cuando se fundó En la universidad Entonces Uno como que se compenetra Con los compañeros Y se la pasaba aquí O sea Yo me la pasaba Literar aquí Nosotros vivíamos Al frente de aquí De Loyola Y yo llegaba aquí A las siete y media Ocho de la mañana Y me iba casi a las diez O once de la noche De aquí Era aquí metidos Haciendo de todo La segunda casa Estudiando biblioteca Estudiando aquí Yendo al taller Que el taller de electrónica Que vamos a hacer esto Que vamos a hacer otro O sea Yo me la pasaba aquí Mi vida era aquí Y después que uno sale Como que Wow Cuántos años O sea Yo tenía muchos años Que no venía A Loyola Ni siquiera solicitar Ningún papel Y está todo Y está todo muy diferente Es el turno de Candy Candy ¿Consideras tú Que valió la pena Que tú y tus hermanos Se formaran en nuestras aulas? Definitivamente sí O sea Realmente Me siento muy agradecida Con el Politécnico Y bueno De la oportunidad De poder Pertenecer a lo que es La comunidad De los egresados Del Politécnico Loyola Realmente Para mí es un honor Y Les invito O sea A los que quieran Venir al Politécnico Que formen parte De esta familia Porque realmente Es algo que se queda Muy adentro de nosotros Y nos sigue Donde quiera que uno va Incluso O sea Las personas lo notan Porque es que O sea Modestia aparte De la formación Que el Politécnico Le inculca a uno Es como algo Un chip Que le siembra a uno En el comportamiento En la forma de trabajar O sea La forma de ser diligente De tener esa responsabilidad Y de tener Este compromiso Con lo que sea Que uno haga en la vida Yo entiendo que El Politécnico Le colocó a uno Esa parte Que permite Que uno Siempre se mantenga Con esa forma de ser Bueno señores Ya han escuchado Ustedes Las vivencias Tanto de Luz Como de Candy Y de Randall Quien no se fue De la institución Él sigue aquí Con nosotros En su labor De docente Chicos Gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Gracias Por ser parte De este atrevimiento Del Instituto Politécnico Loyola De contar las historias De aquellos que pasaron Por nuestras aulas ¿Cuándo va la parte 2? Señora Le gustó A Randall Contigo podemos hacer Hasta una parte Mil Porque te quedas Acá entre nosotros Enseñando Eso que aprendiste En nuestras aulas Así que Muchísimas gracias Las puertas De la institución En general Están abiertas Para cada uno De ustedes Bueno muchas gracias Gracias por el espacio Y me encantó Sacar este espacio De un día Ajetreado de trabajo O sea Yo estoy aquí Con la flota El celular Todo el mundo Escribiéndome Llamándome de trabajo Y yo estoy aquí Solté ese celular Y no gracias Gracias por el espacio Concedido Y esperemos Que en el futuro Nuestra familia Nuestros hijos También participen De esa formación Que hay aquí En Loyola Que una formación Muy buena Y muy buenos valores Bueno de verdad Muchas gracias Bueno Candy Por la invitación Muchas gracias A Loida Doñé Que fue quien Nos invitó También Para formar parte De este Conjunto De entrevistas En Huellas Muchas gracias De verdad Por lo que también Si tienes algo Más que decir Claro Agradecido Con esta oportunidad Me gustó Haber compartido Un poco De mi experiencia Aquí en el IPL Mucha historia Hay demasiada historia Por eso pregunté Por la parte 2 Pero muy agradecido De haber sido invitado En este espacio Siempre hay algo Importante que decir Bueno señoras Ustedes saben Que las entrevistas Anteriores Pueden encontrarlas En nuestro canal De YouTube Instituto Politécnico Loyola.IPL No hay excusas Para no escuchar A Huellas Usted puede estar En cualquier lugar Del mundo Y ahí llegará A Huellas A través De la internet Además de los 98.3 FM Será hasta una próxima Entrega de Huellas Les acompañó Luis Agna Medina Hemos presentado Huellas Un programa Dedicado A nuestros Antiguos alumnos L Gracias.